La pingécula es una degeneración que aparece en la parte interna de la conjuntiva, tiene un aspecto normalmente redondeado, muchas veces el paciente lo refiere como un quiste de grasa, por el color amarillento que muchas veces presenta. Es una lesión absolutamente benigna, no es ningún tumor, no es ninguna lesión por la que haya que preocuparse y su incidencia es alta, muchísimas personas lo tienen, a veces es más evidente que otras, pero muchos pacientes tienen algún grado, aunque sea leve, de pingécula. La pingécula no necesita ningún tratamiento, en algunas ocasiones puede inflamarse y hay que utilizar durante temporadas de manera puntual un tratamiento antiinflamatorio en colirio, pero en ocasiones la pingécula puede ir creciendo, puede aumentar su tamaño, puede desplazarse hacia la córnea, hacia la pupila, traccionando la conjuntiva y da lugar a lo que se llama el terigion. El terigion es una lesión un poquito más avanzada que la pingécula, tiene una forma triangular por la tracción, la tracción de la pingécula hacia la córnea, hace que la conjuntiva y sus vasos se queden traccionados con una disposición triangular con el vértice sobre la córnea. Esta lesión también es una lesión benigna, no es una lesión maligna, no puede degenerar, pero sí que puede crecer y cuando crece y se acerca hacia la pupila puede acabar produciendo limitación visual. En otras ocasiones el terigion puede inflamarse, puede producir una inflamación en la superficie ocular que también debe tratarse con antiinflamatorios tópicos. En los casos en los que el terigion produce sintomatología, produce molestias de manera frecuencia o cuando ya crece sobre la córnea y amenaza a la visión, en esos casos debe de hacerse una cirugía para eliminarlo. No hay un tratamiento médico para conseguir eliminar el terigion ni la pingécula. Podemos desinflamarlos cuando están inflamados, pero cuando lo que queremos es eliminarlos, la única solución es la cirugía. La cirugía del terigion es importante realizarla de manera adecuada para evitar la recurrencia, es decir, para evitar que vuelva a reproducirse la lesión. Porque cuando la lesión se reproduce, cuando el terigion se opera y vuelve a crecer, normalmente lo hace con mayor agresividad. La lesión es mucho más evidente, hay más inflamación en la superficie ocular y reoperar un paciente que ha sido intervenido ya previamente también plantea una mayor dificultad. De manera que lo ideal es hacer una cirugía ya desde el principio adecuada, eliminando completamente la lesión y realizando un injerto de la propia conjuntiva del paciente, que normalmente tomamos de la parte superior del ojo, de la parte que está cubierta por el párpado, como digo, hacer un injerto que evite, por un lado, que la lesión vuelva a salir, ese injerto hace de barrera para evitar la recurrencia, el que vuelva a salir la lesión, y además le da un aspecto estético muy bueno porque se trata del mismo tejido que habíamos quitado.